¿Qué es el proyecto de ley contra la evasión? El proyecto de ley contra la evasión es un proyecto de ley que lleva dos años de trámite en el Congreso de la República y cuya conciliación fue aprobada esta semana por las plenarias tanto de la Cámara como del Senado. Es un proyecto de ley que básicamente le da más herramientas al gobierno para combatir el contrabando, básicamente también a través de incrementar penas y multas a las personas que se han encontrado con material de contrabando. Las protestas que se han generado esta semana yo creo que se deben a que el gremio de los pequeños comerciantes se ha sentido atacado y en parte se ha sentido atacado tal vez por un problema de comunicación, porque si bien este proyecto de ley incrementa penas de hasta cuatro a ocho años de cárcel para quienes se han encontrado con contrabando y de multas del 200 y el 300% del valor de las mercancías que sean de contrabando, este proyecto de ley no tiene ninguna disposición que le cierre el paso a los pequeños comerciantes legales. Es cierto que los comerciantes tienen unas preocupaciones legítimas respecto a las barreras de entrada que tienen en ciertos mercados. Por ejemplo, para importar lociones en el país al parecer solo hay un empresario certificado para hacer esa importación, para licores hay casos parecidos. Entonces ellos lo que están argumentando es que tienen unas barreras de entrada muy importantes a ciertos mercados que de alguna forma los han empujado hacia el contrabando. Eso no es ninguna justificación y son problemas del mercado que no tienen nada que ver con el proyecto de ley que está en curso y por eso la comisión que se armó con el gobierno y los representantes de todos los partidos políticos se comprometió a trabajar desde la próxima semana para en la próxima legislatura presentar un proyecto de ley que aborde esos problemas de ingreso a los mercados que no tienen nada que ver con este problema del proyecto de ley del contrabando que hay que decirlo frontalmente es un problema que el país tiene que atacar. La Federación de Departamentos ha estimado que hasta un billón de pesos anualmente se pierde solo por la evasión del impuesto al consumo para licores y cigarrillos. Entonces ante la crisis fiscal esta es una fuente que debemos buscar.